¡Ahora move! ¡Echo un vaso! ¡No ustedes toman! está sentado es de Kame dice que es de Kame está sentado Kame a ver la comida que vas a ofrecer quien los hizo tú o tu cuñado o tu otra cuñada pasa la receta que le echaste panteca y cebolla y los frijoles allá está el pollo el chiquen a ver a ver a ver cualquier que te enseñe se ve sabroso el largo o el corto el largo o el corto ese es el corto se ve sabroso está sabroso está sabroso sí ¿sabroso? y que te dejo la pierna yo no puedo ¿no? jajajaja Lee Marteo ofrecida jajajaja jajaja 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 una ala una ala jajajaja ¿Qué? ¿Ya, berra? ¿Tú ya? Acá ya están cansados, dicen los chamacos. El enano se robó la tabla, que estoy corto y no nos han enterado. ¿Qué rana? ¿Y Chukawama? Ya lo ganó la vida, ahorita va bien. No, brojón. No lo regañan, dicen. Mira, van a salir hasta los mangos. Ya tienen hasta los mangos, ¿sí? Sí, está la botana. No hay café. ¿Ya acabaron? Ya acabó lista la casa de Kame. De Kame, ¿eh? ¿Qué, Luis? ¿Qué, Luis? Salud. Ah, la máscara. Acértasela, cabrón. Ya se la echaron. Así quedó. La casa de Camerina, vega. Aquí a un lado de la... De la casa de la Mesa Carlota. Va a ser vecina. Bien. Acá, viene. Saludos. Saludos. Saludos, ándale. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video.